La pareja de periodistas más famosa de la televisión Pero detrás del éxito se esconde un gran secreto Hola mi amor ¿Papá se va? ¿Qué vas con la yegua? Chirusa, sos una chirusa Inútil Una basura En un mundo donde nadie es quien dice ser Algo está por ocurrir ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El señor amenazando a irse a trabajar con la competencia Lo asesiné, acabo de matar al hombre más famoso del país ¿Sabés qué? Que mañana vence la hipoteca, ¿no? Nos quedamos sin nada Y frente a la oportunidad de su vida Una mentira que cambiará la vida de todos Yo ofrezco reemplazar a Martín Pell sin que nadie se entere ni lo note Muchos dólares yo ofrezco Si vos aceptás, vas a ser el tipo más famoso, más importante del país Que no quede ni un rastro de lo que es Conviértalo en una persona Nunca conocí a mi padre No, no, una porquería Nunca conocí a mi padre Te extrañé tanto, mi amor Yo también Bueno, mi amor ¿Tiene alguien ahora? Espero que algo salió mal Los exitosos Pearls Una comedia que va a ser noticia Muy pronto por TTC ¡Suscríbete! 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 Gracias.